En Mapuchito Noticias te contamos una información conocida a través de nuestros colegas de Último Momento Noticias. Dice que regresaban de una fiesta, el chofer se quedó dormido y terminaron adentro del Canal Grande. Esta mañana, 7.45, aproximadamente personal de la Unidad 22, recibió un llamado en donde se le comunica que había una camioneta adentro del Canal Grande por Ruta Chica, frente a la Chácara 293, en la zona del Puente Cero. Al lugar acudieron efectivos policiales y personal de bomberos voluntarios. Estos últimos retiraron a tres personas del interior del canal, lugar al que también acudió personal de salud, quienes constataron que las tres personas estaban sin ningún tipo de inconvenientes. Las víctimas pertenecen a la colectividad boliviana, con domicilio en el barrio Puente Cero. Estos se movilizaban en una camioneta Ford Ranger de color negro. Los mismos manifestaron que habían acudido a un evento de la colectividad, que al finalizar emprendieron el regreso a sus domicilios, transitando por Ruta Chica, y el conductor se quedó dormido, perdió el control del rodado y terminaron adentro del canal. En este momento, miembros de la propia colectividad están intentando rescatar el vehículo desde donde quedó, a raíz de que cayó, repito, a ese lugar. Gracias. 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 Gracias.